¡Hey! Yo soy Lori Spells y bienvenidos una semana más a mi canal. Hace mucho, mucho tiempo, unos dos meses o así que no subo vídeos, pero bueno, los que me seguís por Instagram ya sabréis que he estado un poquito delicada de salud y bueno, pues entre eso y que he tenido bastante curro, no me ha apetecido la verdad dedicar mis días libres a YouTube. Lo he dedicado tanto a Instagram como al blog, pero a hacer vídeos la verdad es que no tenía ganas. Pero bueno, el caso, ya tenéis nuevo vídeo, es un vídeo que me habéis pedido muchísimo, muchísimo y la verdad es que me alegro mucho de haberlo traído al canal porque creo que después de tanto tiempo sin traer ningún vídeo, creo que este es el más indicado para traer porque es uno que me habéis pedido muchísimo y como ya habréis visto abajo en el título, pues hoy os voy a enseñar cómo podéis hacer vuestras colonias caseras o artesanales o como queráis llamarlas. O sea, ojo, es colonia, no es perfume y no es agua de colonia, ¿de acuerdo? Es una colonia normal y corriente la cual pues te va a durar el olor pues la mitad del día o seis horas o depende, ¿vale? De los olores también, o sea, de las esencias que utilicemos. Así que sin enrollarme más, empezamos con el vídeo. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer antes de hacer cualquier colonia es estudiar las correspondencias y los aceites esenciales que vamos a usar para esta colonia. Yo siempre los mezclo todo y pruebo a ver qué tal queda ese olor, si casan los olores, si hacen el efecto que realmente estoy buscando una vez los hueles y apunto todo lo que voy sintiendo tanto con los olores como con el olor que más predomina, el que menos predomina, etc. Y todo esto nos va a venir bien apuntarlo porque a la hora de crear la colonia sabremos cuánto tenemos que echar de un aceite, si tenemos que echar más de este o más de aquel o cuál queremos que predomine. Y bien, una vez que estamos, seleccionamos los aceites que vamos a usar para nuestras colonias y en este caso vamos a usar varios aceites. Vamos a usar para la primera colonia, que es para potenciar nuestros dones, vamos a usar la dama de noche, limón y menta. Por supuesto necesitaremos usar estos frasquitos que son los típicos frascos que se usan en laboratorio. Yo los compré por internet y costaron alrededor de 30 euros los tres frascos. Son de un cristal delicado, por lo que tendremos que tener cuidado a la hora de usarlos y por supuesto siempre, siempre, siempre debemos de lavarlos. Si los lavamos con alcohol, viene genial, pero también recomiendo que usemos jabón en su lavado. El alcohol nos va a venir genial a la hora de hacer las colonias. Así que vamos a empezar por la primera. La dama de noche es una flor para la conexión y la intuición. La esencia de esta te permite conectar en armonía con los planos de conciencia elevados y a su vez facilita la conexión con distintos planos energéticos. Es una flor muy indicada para la protección y la espiritualidad y el don con el que estés trabajando. Abre camino, hace fluir la claridad mental, abriendo la clándula pineal y te hace sentir la conexión universal, la conexión al todo. Como dato adicional diré que además de potenciar la intuición y ser muy buena en ello, es una flor o es una planta que solo da una flor y que se abre de noche. También vamos a usar limón que ayuda a mantener la mente abierta y ayuda al desarrollo psíquico. Asimismo, la menta despierta la mente y nos ayuda a centrarnos en lo que sea que estemos haciendo. Por lo tanto, es muy buena para desarrollar la mediunidad y la comunicación. Siempre recomiendo también añadir unas gotas de esencia de aceite de almendra ya que esto protege la piel de cualquier irritación. Si vais a hacer colonia y no sabéis si os pueden sentar mal algunos aceites esenciales o algunas esencias puras, recomiendo que las usemos para que así no nos salgan pequeñas erupciones o irritaciones en la piel. Una vez que tengamos la cantidad, simplemente tendremos que añadir un poquito de alcohol en este tarrito y aquí lo vamos a hacer por dos. Y ahora vais a ver por qué. Así que añadimos nuestro alcohol y el alcohol lo vamos a echar de una forma bastante curiosa. Es bueno tener la madera por si se nos derrama algo y procederíamos a echar el alcohol. Una vez echado el alcohol, y como ya he dicho, lo vamos a hacer de una forma curiosa porque yo siempre lo mezclo en dos partes. Primero alcohol, luego aceites esenciales y nuevamente otra vez alcohol. Así que echamos los aceites. Una vez más, la madera nos viene muy bien por si se derrama cualquier cosa que caiga ahí y no en nuestra mesa de trabajo. Y volvemos a echar la segunda parte de alcohol. Así lo que hará es que se mezclen completamente bien toda la esencia y el alcohol además de que obviamente lo vamos a dejar macerar durante un tiempo para que casen muy bien entre sí los olores. Así que dejamos un hueco arriba porque así no habrá problema cuando pongamos el tapón o si después queremos añadir algo más a la colonia después de la maceración. Por supuesto el alcohol debe de ser alcohol de grado puro y de 96 grados. Este alcohol lo podéis encontrar en farmacia a un precio muy asequible ya que os puede costar un bote de un litro, unos 2 euros. Puede variar entre el 1,50 y el 2,50. Así que tapamos y reservamos. Esto lo vamos a lavar porque no queremos que haya restos de otra esencia y una vez que lo hemos lavado procedemos a hacer las siguientes mezclas. En esta ocasión la colonia va a ser una colonia indicada para la meditación y la armonía. En esta colonia vamos a emplear rosa, lavanda y romero. La rosa aumenta la armonía y la conexión con nuestro yo superior. La lavanda eleva el estado de calma y aumenta la intuición lo cual hace de él un aceite perfecto para la meditación, al menos bajo mi opinión. Y el romero limpia el espacio de energía negativa y asimismo ayuda a abrir el tercer ojo o glándula pineal haciendo de él un aceite esencial ideal para la meditación, al igual que la lavanda. Así que procedemos a hacer todas nuestras mezclas. Como ya he dicho antes, siempre encima de la madera porque así protegemos nuestro espacio de trabajo. Si no tenéis madera pues podéis usar un paño o un trapo o cualquier cosita que vosotros creáis que es adecuada para ello. Y por supuesto, dejad siempre las esencias cerradas porque yo más de una vez me las he olvidado abiertas y no os lo recomiendo. Otra vez nuevamente usamos el aceite de almendras para que no se produzcan irritaciones en la piel. Esto yo ya sé que lo hago a ojo pero os recomiendo que vosotros vayáis probando cuál os funciona mejor. Y una vez que hemos hecho esto, volvemos a proceder a lo mismo. Llenamos de alcohol. Y echamos por pasos. Añadimos el alcohol. Añadimos las esencias. Y nuevamente añadimos el alcohol. Dejando siempre un huequecito arriba para lo que ya os he comentado antes. Limpiad los botecitos que uséis para las esencias, por favor. Que si no después se os va a hacer una mezcla de olores horrible. Así que como ya he dicho, el hueco siempre dejadlo para que podamos añadir más cositas después. Y bueno, tapamos y terminamos. Ya tendríamos nuestras dos colonias. Como dato adicional os digo que yo siempre uso alguna piedrecita que esté en consonancia con la idea que hemos formado cada colonia. Por lo tanto, simplemente deberías de seleccionar la piedra indicada, echarla en el bote. Y una vez que se haya echado, después de que haya macerado la colonia, simplemente sirve para agitar y potenciar el uso de esta colonia. Y por supuesto, no os olvidéis de etiquetar los botes. Y bueno, lo más importante o el paso que yo creo que es más importante, yo como tengo este cuarto que tampoco es que sea excesivamente grande, pues necesito ventilarlo. Necesitamos ventilar el sitio, el lugar donde vamos a trabajar con esas esencias. ¿Por qué? Porque se va a estar tratando con distintos tipos de esencias, se van a estar haciendo mezclas. Y bueno, el olor que ahora es que no se acaba viciando. Entonces tenemos que abrir un poquito la ventana para que así pueda respirar un poquito lo que es el cuarto en sí y que no haya problemas a la hora de hacer esas mezclas para que no nos quedemos con todo aquí metido y no podamos ni respirar. Porque ya os digo, yo acabo más de una vez con los ojos como chupa en la nariz, también como un payaso, de todo el olor que se había concentrado y después se crea un dolor de cabeza bastante, bastante interesante. Así que eso, lo más importante de todo es tener buena ventilación en la habitación donde vayas a hacer las colonias. ¡Oh! ¡Vaya! Me has pillado probando una de estas maravillosas colonias caseras. No esperaba que estuviese por aquí. Bueno, ya que hemos llegado al final de este maravilloso y educativo vídeo, tengo que deciros que, aunque os haya explicado a lo largo del vídeo las medidas y todas estas cositas y tal, en el tema de la esencia y demás, sí os quiero dar una base de la que podéis partir para hacer cualquier colonia, ya sea una colonia de 50 ml como es el caso de estas colonias, ¿de acuerdo? Yo voy a dar la medida basada en eso, en 50 ml, pero la podéis aplicar a cualquiera. Es decir, una colonia, sea de 50, de 30, de 15 ml, de lo que sea, tiene que llevar el 13% de la colonia de esencia o de aceites esenciales. Yo uso aceites de grado terapéutico porque me muevo mucho por lo que es la aromaterapia. En un bote de 50 ml, lo que sería un 13% de esencia, sería unos 6,5 ml, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Y el 77% restante sería con alcohol puro como el que os he enseñado, de grado 96. Lo podéis conseguir en cualquier farmacia, como ya he dicho, y bueno, es fácil de encontrar y además a precio económico. Ese bote te puede salir por 2 euros, o sea que está muy bien. El 77%, como he dicho, debería de ser de alcohol y en este caso, que es un bote de 50 ml, sería 43,5 ml aproximadamente, si no me equivoco. Así que un 43,5 ml de alcohol y un 6,5 de esencia para un botecito así. Siempre aconsejo, como ya he dicho, poner etiqueta con la fecha en la que se hace, con el nombre de la colonia y con el fin de la colonia. Obviamente una colonia no caduca, no es como el agua de rosas, por ejemplo, que como mucho la puedes tener en almacenamiento un mes. Pero, no obstante, yo siempre creo que es adecuado, pues eso, etiquetar tu bote de colonia. Así que, sin más, me voy a ir despidiendo, pero no sin antes deciros que en IGTV, como mucha gente me lo habéis pedido mucho, 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 y ya lo hice hace bastante tiempo, os voy a dejar un par de stories que he juntado y hecho un vídeo con ella y os la voy a poner en IGTV, de acuerdo, en mi Instagram. Abajo os dejaré el enlace para los que no me seguís por Instagram, vayáis a seguirme. Y en IGTV lo que os voy a explicar es cómo hacer agua o tónico de rosas, es decir, el agua de rosas de nuestras abuelas de toda la vida. Así que si estás interesado, pues ya sabes, después de ver este vídeo, corre a ver este de IGTV que te estoy diciendo. En este que os voy a hablar, os voy a contar cómo con 500ml de agua destilada y 4 rosas podemos sacar un par de frascos de esta esencia preciosa, olorosa y armoniosa de rosa. Joder, soy toda una poeta, ¿eh? Bueno, en fin, espero que este vídeo os haya gustado. A mí me ha hecho mucha ilusión hacerlo porque sé que teníais muchas, muchas ganas de que os trajese un vídeo así. Como ya he dicho, estas colonias que os he enseñado en este vídeo a mí me han funcionado muy bien. Y he pensado que la mejor forma de agradeceros todo el apoyo que me dais es daros estas dos colonias, estas dos recetas para que vosotros intentéis hacerlas en casa. Y bueno, pues que me contéis qué tal os ha salido cuando la hayáis hecho. No obstante, como muchos me habíais pedido la receta de la colonia de protección, vuelvo a repetir que como esa entra dentro de las colonias que yo vendo y es diseño propio, y lo mío me ha costado sacarlo para que funcione bien, etcétera, etcétera, pues lo siento muchísimo pero esa receta no os la puedo dar. Lo que sí os puedo dar son indicaciones de ingredientes que podéis coger para hacer una receta de colonia de protección. Pero eso ya si acaso será en un blog porque este vídeo ya se está acabando que me estoy enrollando muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado dale like porque eso me ayuda muchísimo. Y compártelo también para que más personas lleguen hasta aquí. Y si no te ha gustado pues dale dislike porque aquí todas las opiniones son bienvenidas. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene. Namasté. Pero también surveys. ¡Suscríbete al canal!